5, el partido está 1 a 1, le va a pegar Messi, un tiro se mueva, del otro lado siguiendo en toda la República Argentina la Copa del Mundo, Messi para hacerlo, le va a pegar la cumbia, le van a dar 2 minutos más a este primer tiempo, otra vez los gritos desesperados del arquero Chana, va Messi para este tiro libre, es la Copa del Mundo, que estás viviendo en la República Argentina, que lindo que es volver a darte a Argentina, la barrera de la limpieza dice el Chana, va Messi, tiro libre para el seleccionado nacional, ahí va la cumbia, Messi, 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 ¡Vamos! ¡Vamos! que se le sacan de blanco, en esta... en esta lino de marquera, en la que tiene el curso a la de Finchie y a la de Cine de la Tierra ¡Dónde está el colorado de la Argentina! ¡Ahhh! 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 ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Ahhh! ¡Qué lindo! ¡Ahhh! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Yupá!